Este miércoles se desarrolló la audiencia inicial contra Wilber Giovanni Rodríguez, acusado de haber dado resguardo a Margaret Lisecha Consúniga, la colombiana vinculada con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El juzgado de paz de Antiguo Cuscatlán valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República y ordenó que Rodríguez continúe en detención provisional por el delito de agrupaciones ilícitas. Según el abogado defensor Pío Ayala, buscarán apelar a la resolución del juzgado de paz bajo el argumento de que no existe peligro de fuga ni obstaculización a la justicia. Aseguró que el imputado es un empresario que fue víctima de la colombiana. Fue la audiencia inicial para revisar la medida cautelar que se le va a imponer a Wilber Hueso sobre el delito de agrupaciones ilícitas. Pero esta defensa va a interponer el recurso de apelación sobre la detención que se ha impuesto. Rodríguez y Margaret Chacón fueron capturados y presentados por el Ministerio Público el 18 de enero de este año. Esta última fue entregada a las autoridades colombianas el pasado 21 de enero. Con imágenes de Faustino Sánchez, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.